y continuamos con la pregunta en este caso que nos hace Miriam desde México en hipnosis se puede contactar al yo superior y yo me entero pues lo que pasa es que la hipnosis te lleva como a estados donde tú analizas ciertas situaciones podrían llevarte como a vivencias a memorias y obtener las respuestas puede ser que en ese momento cuando tú estás en un estado hipnótico sientas más la presencia del yo superior porque ¿qué es lo que pasa? que tú bajas tus frecuencias cerebrales y al bajar tus frecuencias cerebrales estás más cerca del subconsciente y el yo superior también baja al nivel de tu subconsciente entonces en esos casos podrías recibir información de tu yo superior Continuamos con la siguiente pregunta, muchas gracias Esperanza, esta pregunta la hace Sin Losan nos está viendo desde Facebook, desde México, pregunta ¿existe alguna forma un momento del día, por ejemplo, antes de dormir, correcta de hablar o conectar con nuestro yo superior? 24-7 Uno habla 24-7 con el yo superior Cuando te estás durmiendo, por ejemplo, trabaja en el agradecimiento Los seres de luz, hablamos con los seres de luz a través del agradecimiento Entonces, cuando agradeces, pues te dan más, te traen más de eso que estás agradeciendo Entonces, es importante hablar con el yo superior siempre No es una buena estrategia acostarse hablándole al yo superior sobre los problemas Porque el subconsciente empieza a trabajar sobre esos problemas Hay quienes dicen, si tú te acuestas hablando sobre un problema, al otro día lo puedes tener resuelto Puede que sí te traigan respuestas, pero te queda más fácil cuando lo haces desde el agradecimiento que desde la expresión del problema Porque cuando lo hablamos desde la expresión del problema, lo estamos hablando siempre desde la carencia Y recuerden que los seres de luz solo hablan de la abundancia, somos abundantes Nosotros en esta vivencia es que hemos establecido la carencia Así que hay que cambiar un poco ese chip hacia el agradecimiento Pero 24-7, ¿no? No lo olvides Muchas gracias Es permanente Gracias, gracias Desde el Ecuador nos pregunta Stephanie Cagua ¿El yo superior es nuestro ángel de la guarda? No, el yo superior es tú Es la parte tuya que está arriba, que no está viviendo esta experiencia El ángel de la guarda es una ayuda espiritual que también tenemos Pero no es lo mismo Gracias, Cristina Valdez de Colombia nos pregunta ¿Cómo saber si tengo abierta mi conexión a mi yo superior? Siempre está abierta Puede ser que esté un poco bloqueada en el sentido que como no la utilizamos Y también para cortarnos nuestra evolución espiritual Pues tenemos bloqueos Tenemos bloqueos en todas partes Y en una de esas partes pues es en la conexión con el yo superior Pero ejercitarla Hacer conciencia Preguntar Pedir Hacer el ejercicio Hacer la solicitud que les leí Todo eso empieza a abrir ese campo O a liberar Ellos están listos para trabajar con nosotros Lo que pasa es que somos nosotros quienes tenemos que solicitarlo Porque como les dije Tenemos libre albedrío Y un ser de luz jamás 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 Va a afectar el libre albedrío de nadie Entonces hay que pedirlo Hay que trabajar con ellos Y se van a poner felices Se va a poner feliz nuestro yo superior De que oiga Finalmente me está escuchando Listo Aquí estoy Gracias A ver Miriam Terre Desde México Pregunta por medio de YouTube El cordón dorado ¿En algún momento nos conecta con otros? Si somos parte de conciencia colectiva Y si fallece un ser querido ¿Se rompe? El cordón dorado es la conexión con nuestro yo superior Es nuestra Conectamos con el subconsciente colectivo Permanentemente Todas las vivencias que nosotros estamos teniendo Esos registros Entran al subconsciente colectivo O sea Hay todo lo que vivimos Permanentemente Sube y baja El subconsciente colectivo Por eso es que Cuando se hace masa crítica Pues toda la humanidad Empieza a recibir la información Porque es lo que se necesita Para que el subconsciente colectivo Asimile toda la información Y la tenga Cuando uno muere Bueno Podríamos dar muchas conferencias Sobre ese tema Pero cuando Al morir Pues el cordón dorado Se va deshaciendo Hasta que llegamos nuevamente A ser parte Como les decía Al todo Con nuestro yo superior Perfecto Hacemos la última pregunta Esta la tenemos que hacer Bastante breve Porque hemos llegado al final Esperanza La hace Nala Leo Desde Italia En los sueños ¿Se puede ver al yo superior? No te sabría decir Uno puede tener La conexión permanente Con el yo superior Como les decía Cuando tú estás En procesos De dormir Tu frecuencia cerebral Baja Y es más fácil Estar cerca Del subconsciente Y nuestro cordón dorado Baja Y se comunica Con la esfera De conciencia De las cuales El subconsciente Te forma parte Entonces Podría decirte que sí Pero no tengo Esa confirmación No te sabría decirte que sí 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 CC por Antarctica Films Argentina